TMZ aclaró que querías $100,000 por mes para su apoyo, ¿es verdad? Sarah Cohen es la gran protagonista de la actualidad en el día de hoy, después de la noticia publicada por el portal TMZ, donde se dan detalles de la demanda de divorcio que la modelo australiana habría interpuesto contra el jugador de Los Ángeles Galaxy, a quien acusa de ser un padre indolente con sus hijos, Nala y Noah, de 9 meses y 2 años de edad respectivamente, al no estar participando en la crianza diaria de los niños. Sarah también advierte en los documentos de la demanda que ella misma solicitó el divorcio en el mes de febrero, aunque no especificó si ya se llevó a cabo. El futbolista mexicano también es acusado de poner en riesgo la vida de sus dos hijos al negarse a poner una cerca alrededor de la alberca de su casa por cuestiones estéticas, aunque la acusación más grave tiene que ver con el tema sexual, pues según Sarah, el futbolista decidió ignorar el hecho de que ambos están separados y cree que puede meterse en su cama sin su consentimiento, según se detalla en el documento de la demanda. En cuanto a la parte económica, Sarah también tenía mucho que decir, pues admite que si el chicharito gana más de 8 millones de dólares al año, exige que le pague 100 mil dólares al mes para la manutención de los niños y también para ella. Una demanda que, como han podido ver, ha acaparado titulares en la prensa mexicana e internacional, aunque nadie ha podido hablar todavía con la madre de los hijos del futbolista mexicano, a quien nos encontramos por las calles de Los Ángeles, paseando a los dos hijos del jugador. Sarah, TMZ claims, uh, says that you claim Javier has been a deadbeat dad. Uh, are these claims true, Sarah? Thank you so much. Can you please? Is this true, Sarah, that chicharito is a bad dad? No, please. Is it true that he's been ignoring his family, Sarah? What do you have to say about this? Is it true that he's, uh, also tried to get into your bed without your consent? Is this true? Can you please leave me alone? Thank you. Is this true, Sarah? That he's been trying to get into your bed without your consent? Thank you so much. Can you please respect me and my children's privacy? Thank you. TMZ also claims that you want $100,000 per month for shell support. Is this true? Anything, anything you can share without Sarah? Any comment on that? Any of that? Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.